La película de Black Adam está a escasas horas de tener su estreno en cines pero parece que comienzan los problemas para la cinta estelarizada por Dwan Johnson luego de que las críticas especializadas en cine destrozaron a la película y los fans ya se preguntan las razones por las que esta gran apuesta de DC Comics recibió tan duros comentarios de los expertos que presenciaron la premiere. La película recibió un 50% de una escala del 0 al 100 para que los expertos evaluaran el desempeño de la película de Black Adam por lo que de inmediato comenzaron a dividirse las opiniones en redes sociales pues esta es una de las cintas más esperadas para el 2022 pero las críticas la destrozaron y no favorecen a su estreno. Dentro de las razones que los críticos tuvieron para evaluar de mala manera a Black Adam señalan que la película parece haber sido hecha por los mismos escritores que hicieron Batman vs Superman otra cinta de DC Comics que también generó burlas y arrepentimiento por parte de los productores debido a las falencias en su historia. Otra de las razones por las que la crítica destrozaron a Black Adam es según los expertos que parece que la película fue realizada en otra época dejando fuera elementos importantes en el cine de superhéroes. Las críticas sorprenden debido a que esta cinta será la piedra angular de Warner Bros con respecto al futuro de DC Comics en la pantalla grande. Aunque no todo fue desastroso para Black Adam pues las críticas aseguraron que Dwan Johnson hizo un estupendo trabajo como el antihéroe egipcio pues se preparó de gran manera para dar la talla y convertirse en el personaje más poderoso de DC Comics en la actualidad. Otros críticos resaltaron que la película puede tener momentos bajos pero la acción frenética asegura que Black Adam será un éxito en la pantalla grande pues su estreno llegará a los cines de México el próximo viernes 21 de octubre. Además advirtieron de una sorpresa al final de la cinta que pocos se querrán perder pese a las críticas negativas. En los comentarios vertidos en Rotten Tomatoes no se menciona que haya escena post créditos pero se dice que el final de la cinta dejará a los espectadores con la boca abierta pues Black Adam será el comienzo de una nueva etapa para DC Comics y sus películas. Aunque la crítica destroza a Black Adam será una de las películas que no te puedes perder este año pues será la primera vez que Dwan Johnson forme parte de un cast de una gran producción de superhéroes y está llamado a convertirse en la nueva cara de DC Comics por lo que también existen razones para ver esta gran cinta.